Ok, ya, se reanudó. Muy bien, Saúl, ¿estás listo? Sí, todo bien. Perfecto. Muy bien, pues un gusto saludarlos a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con la ronda de seminarios institucionales del Centro de Geosciencias. El día de hoy tenemos el gusto de recibir al doctor en Ciencias de la Tierra, Saúl Alberto Villafañe Barajas. El doctor Saúl Alberto proviene o está ahorita haciendo su postdoctorado en la Escuela de Ciencias Polímeros, Ingeniería de Polímeros, si no me equivoco, en la Universidad de Akron. Una breve semblanza del doctor es que él realizó su doctorado en Ciencias de la Tierra en la UNAM. Su investigación se enfoca en entender la interacción de diferentes moléculas orgánicas con superficies minerales con el objetivo de estudiar y comprender el desarrollo de complejidad molecular. Esto desde una perspectiva química de superficies, ciencia de materiales y origen de la vida. El doctor comparte sus proyectos de investigación generando contenido de divulgación científica como el podcast Origen de la Vida Planetiana. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra al doctor Saúl. Y, por favor, a todos los que tengan preguntas, siéntanse libres de escribirlas aquí en el chat o, en su defecto, quienes estén en Facebook, pueden escribirlas en Facebook. Y al final de la charla, todas esas preguntas, las que nos alcancen, porque luego son demasiadas, las veremos y el doctor Saúl nos las responderá. Muy bien, adelante. Muchas gracias, Jaime, y Adri, por la invitación. Y sí, como dijeron, siéntanse en libertad de hacer sus preguntas, pero escuchen bien ahí. Y hoy el tema que voy a hablar es el futuro de la química prebiótica, ¿no? Los desafíos de explicar el origen de la vida. Y a grandes rasgos, ahí me pueden confirmar si cambia de diapositiva, porque luego no sé por qué, sí. Ahí ya estamos en la otra, perfecto. Entonces, seguramente, no sé, a lo largo de su formación, en algún momento, han escuchado sobre el caldo primitivo, esto que propuso Darwin, ¿no? La sopra primitiva, que fue desde 1871, ¿no? Aquí hay un extracto de la carta que él escribió a uno de sus colegas, donde menciona unas cosas importantes que quiero resaltar ahorita. Y conforme vaya dando la presentación, vamos a ver en dónde estamos, ¿no? En estudios de química prebiótica y origen de la vida. Entonces, si se dan cuenta, en este extracto de la carta, lo que hace Darwin es resaltar que tienes que tener ciertas condiciones. Él imaginó una charca calientita y imaginó que también los compuestos que estaban en esa charca iban haciéndose más complejos, ¿no? Ahora sabemos que esa charca primitiva realmente era mucho más que eso. Y lo que les voy a decir, a grandes rasgos, es dónde estamos en estudios de origen de la vida, hacia dónde vamos, cómo se hacen esos experimentos. Porque realmente es un área de investigación multidisciplinaria. Hay muchos temas en particular, hay cosas muy específicas y yo trabajo en algo muy particular dentro de todo esto. Entonces, en la década de 1920 y 1930, el mundo estaba experimentando muchas cosas importantes, ¿no? Particularmente se hizo el primer mundial de fútbol, que es algo que a mí me gusta. Pero, sobre todo, también en esa década había cosas muy puntuales relacionadas a origen de la vida. Número uno, es que había mucha investigación, había muchas patentes relacionadas a la interacción de moléculas, orgánicas con minerales, ¿no? Muchos de estos se utilizaban o se usan en la petroquímica, pero desde 1930 ya había bastante investigación al respecto. Lo segundo es que, seguramente en algún momento escucharon, es que en 1923, 24, Parin propone todo un esquema sobre cómo pudieron haberse dado las transiciones entre la materia orgánica o la materia inanimada hasta formar el origen de la vida, ¿no? En su momento él lo menciona como los coacervados. Y en 1929, este libro que originalmente se escribió en ruso, es traducido y ya tiene más alcance. Y también en México tenemos una aportación importante por Alfonso Luis Herrera, que en su momento fue el que creó e inició todo el movimiento respecto al zoológico de Chapultepec, pero él también inició una investigación relacionada aquí, como dicen, una ciencia del origen de la vida que se llama plasmogénea. En particular, él hizo estudios más experimentales y creó toda una línea de investigación sobre el papel de los minerales y cómo interaccionaban con algunos compuestos orgánicos, ¿no? Entonces, realmente esta línea o esta área de investigación tiene muchos años y ha cambiado durante los mismos. Entonces, lo que quiero que se lleven a casa, número uno es esto, ¿no? Que el campo de investigación de las ciencias de la Tierra es multidisclinario, ¿no? Desde 1828 ya hay síntesis de compuestos orgánicos. La primera fue la síntesis de urea. Y después de 1850 se da lo de, por Adolf Strecker, la síntesis de aminoácidos. En 1891, Darwin propone todo, bueno, como ligeramente cómo se pudieron dar algunas ideas sobre el origen de la vida, como les comenté, Alfonso Luis Herrera y Oparin y Halden, alrededor de la década de 20, 30, hacen todo un esquema de cómo se pudieron dar estas transiciones. Y después viene un boom, ¿no? En el 51, un cristalógrafo propone toda una línea de investigación entre la interacción de minerales y moléculas orgánicas. En el 53, nace propiamente esta línea de investigación, que es la química prebiótica por Stanley Miller y Harold Urey, que más adelante va a hablar de este experimento. También en el 53, pues, la estructura del DNA se entiende de mejor manera. En el 55, Calvin acuñe un término muy importante que más tarde voy a hacer énfasis. Y se vienen muchas cosas, ¿no? En el 77 se descubren los sistemas hidrotermales. En el 86 se propone una nueva hipótesis de trabajo, que es el mundo del RNA. Y así, ¿no? Realmente quiero que se lleven a casa, que es un campo de investigación multidisciplinario, donde trabajan biólogos, químicos, geólogos, oceanógrafos, yo, de ciencias de la Tierra. Y hay muchas, muchas personas trabajando en un RNA. Y actualmente sigue siendo lo mismo. Entonces, no sé si los voy a... Pues, no sé, no sé qué piensan de cuando uno menciona estudios de origen de la vida, ¿no? A lo largo de las charlas les voy a decir dónde estamos, cómo se hace, y qué es realmente lo que estamos buscando, ¿no? Actualmente, los estudios de origen de la vida se pueden entender como, a ver, imaginemos de manera muy sencilla, que es como tratar de entender cómo legos, que pueden tener distintas formas, distintos tamaños, distintos colores, se pueden ir ensamblando para formar estructuras más complejas, ¿no? Naturalmente, este ensamblaje y esta comprensión de esta estructura no es simple, ¿no? Y no es un camino lineal. Realmente depende de muchos factores que vamos a ver más adelante. Y hay muchas dudas, ¿no? Realmente no tenemos como una hipótesis bien robusta de cómo se dieron estas transiciones de lo abiótico, digo, de lo abiótico a lo abiótico. ¿En qué momento nosotros podemos decir que ya creamos o se formó una célula? La realidad, y aquí me gustaría ser bien, bien claro, es que lo que nosotros hacemos son modelos experimentales donde tratamos de entender cómo se forman las componentes más básicas de la célula, ¿no? Actualmente sabemos que todos los organismos vivos comparten al menos tres componentes fundamentales, que es material genético, las membranas, que es compartimentalización y metabolismo, ¿no? Dentro de estas tres componentes hay muchas, muchas variables. Pero si nosotros podemos decir a grande rasgo qué compone una célula, pues son estas tres. Ahora bien, si nosotros ponemos en un más atrás estas tres componentes, no nos va a dar a una célula, ¿no? Hay muchas interacciones entre ellas. Y también hay mucha información que nosotros vamos desarrollando, ¿no? Actualmente pasar de una molécula relativamente compleja a la célula, pues no sabemos, hay un hueco enorme ahí. Y lo que hace son modelos o hipótesis de trabajo, ¿no? Actualmente la que tiene más peso es una que se conoce como mundo de RNA, que se propuso en el 86, pero que actualmente se ha modificado y ha mejorado. Ahora sabemos que es muy probable que haya un mundo de pre-RNA. En algún momento coincidió DNA con RNA y luego con proteínas. Entonces, toda la investigación o todo lo que yo hago es antes del origen de la vida. Pasar de evolución química, que más tarde voy a explicar esto, pues no sabemos, ¿no? Quiero que se lleven a casa algo que nosotros no estamos buscando en el laboratorio hacer una célula o crear la vida, ¿no? Lo que estamos haciendo en el laboratorio es tratar de entender cómo pasas de la materia o compuesto relativamente sencillo y cómo estos se van interactuando, se van ensamblando para formar cosas más complejas, que en el mejor de los casos será material genético, membranas y o rutas metabólicas relativamente sencillas. Ahora bien, ¿cómo van a interaccionar esas? Pues ya es un paso muy avanzado que todavía estamos muy lejos. Pero espero que no se decepcionen porque lo que viene creo que es muy bonito y nos va a ayudar a tratar de entender la complejidad de este sistema, ¿no? Que denominamos vida. Entonces, a grandes rasgos actualmente existen como dos grandes aproximaciones para estudiar el origen de la vida. Por un lado es la aproximación de arriba a abajo, donde básicamente son estudios de filogenia molecular, es decir, comparas todos los organismos que actualmente existen a partir de moléculas informacionales como son los ácidos nucleicos, el ribosoma, y ves cómo entre ellos hay similitudes, ¿no? Y hasta dónde puedes viajar en el pasado para que estos, pues puedas decir, este tipo de características debió existir en un ancestro común, ¿no? Y así. Lo que yo hago es la otra aproximación que es de abajo arriba, es decir, nosotros en el laboratorio partimos de modelos experimentales donde tratamos de emular algunas de las condiciones que pudieron existir en la Tierra Primitiva o fuera de ella. O sea, tratamos de entender cómo estas interacciones físico-químicas y con el ambiente tuvieron lugar y qué nos pudieron dar, ¿no? Es algo que se conoce como química prebiótica y ahorita voy a hacer énfasis en eso, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos, el aporte que tiene la parte de arriba-abajo y de abajo-arriba, en algún momento pensamos, ¿no? Los científicos que estamos en esta área que va a converger y vamos a tener un mejor panorama de las transiciones que podían ocurrir antes del origen de la vida y cómo llegar a ello. Entonces, aquí no voy a hacer hincapié en esto, pero como les mencioné en un momento, la hipótesis más robusta, si se quiere ver así, que nos dice algo sobre el antes del origen de la vida es el mundo del RNA, ¿no? Porque el RNA es una... Pues eso es un ácido nucleico relativamente más sencillo y es, entre comillas, que el DNA está en todos los organismos y tiene muchas, muchas funciones. Esto nos hace pensar que en algún momento pudo ser como un fósil o es un fósil molecular y que todas estas funciones se fueron refinando hasta alcanzar lo que ahora vemos en los organismos, ¿no? Entonces, la tarea es ver cómo este RNA se formó, bajo qué condiciones y por qué prosperó, ¿no? El problema es que actualmente no sabemos eso, ¿no? El RNA es realmente una molécula muy compleja. Actualmente no hay un experimento que te diga cómo se formó, bajo qué condiciones, pero se avanza sobre la marcha, ¿no? Entonces, aquí ya me gustaría empezar, decirles dónde estamos, ¿no? No hay un solo camino. Realmente, si uno imagina cómo eran las condiciones de la Tierra primitiva, pues puede imaginar muchísimas moléculas que estaban interactuando. No sabemos cuáles son las que predominaron realmente, bajo qué condiciones, y si nosotros las filtramos o las metemos en un embudo, en principio podríamos ir sintetizando moléculas importantes como pueden ser membranas o ácidos nucleicos o moléculas catalizadoras, ¿no? El problema es que este embudo aún no sabemos cómo es. Hay muchas dudas, pero sí que se van avanzando, ¿no? Entonces, actualmente no hay un solo camino. Hay muchas propuestas. Esta del mundo del RNA solo es una. Hay muchas hipótesis. Hay otras que mencionan como la interacción de minerales o con moléculas orgánicas, el metabolismo primero antes que la parte informacional. Realmente hay mucho y esto que les voy a mencionar es solo una parte. Entonces, lo que voy a tocar a lo largo de la charla son dos desafíos trascendentales que los científicos estamos buscando en cuestiones de origen de la vida o química prebiótica. La número uno es determinar cómo ocurrieron las transiciones de lo prebiótico a lo biótico en la tierra primitiva. Y la número dos es que necesitamos conocer si tales transiciones se pueden simular en el laboratorio, ¿no? Y es propiamente lo que hago. Entonces, lo primero es que tenemos que definir la escala espacio-temporal donde nosotros estamos inmersos. Entonces, la Tierra se originó hace 4.5 gigaños. Y bueno, los fósiles o alguna evidencia indirecta de cuándo pudo originarse la vida está entre 4.2 y 3.8 gigaños. Eso nos deja un hueco de 700 millones de años donde pudieron ocurrir muchas, muchas interacciones en diversos ambientes. Y aún no tenemos idea de cómo pasas de esto a cierta complejidad porque hay muchas, muchas posibilidades, ¿no? Entonces, donde nosotros... Bueno, lo que yo hago está aquí, ¿no? Antes del origen de la vida, entender cómo se dieron todas esas transiciones y ya es harina de otro costal. Cómo pasas de esas transiciones a definir algo propiamente como vida, ¿no? Entonces, esto desde la perspectiva de ciencias de la Tierra se abarca de muchas formas. Aquí es una concepción artística muy bonita que quiero que noten que es de 1952, ¿no? Esto prácticamente, esta concepción de cómo era la Tierra tiene 70 años. Entonces, esta era una forma de cómo se entendía que pudo haber sido la Tierra o las condiciones geoquímicas que predominaron en ella. Y si pueden ver es que, pues, básicamente era una bola de magma, ¿no? Es decir, había magma, había un poco de corteza, tal vez había lluvia, había relámpagos. Y esta concepción no está tan mal de lo que ahora vemos. Más adelante les voy a decir cómo ha cambiado, pero sí que ha mejorado gracias a evidencia indirecta, geológica, química, de astronómica, de cómo entendemos los procesos que pudieron existir en la Tierra Primitiva. Entonces, el primer concepto que también quiero que se lleven a casa es esto, ¿no? Evolución química. Es decir, bueno, aquí está una definición, pero se puede entender como el periodo después de la formación de la Tierra y que también ocurre fuera de ella, donde las moléculas orgánicas, es decir, todas aquellas que tienen carbono, fueron interaccionando de muchas maneras hasta formar moléculas más complejas. Cuando digo moléculas más complejas, es decir, son compuestos que tienen repercusión en las membranas, es decir, ácidos grasos, también moléculas que tienen, por ejemplo, bases nitrogenadas, azúcares que forman y el fosfato, ¿no? Que forman el esqueleto de los materiales genéticos o ácidos nucleicos y metabolismo, ¿no? Sabemos, por ejemplo, una ruta metabólica muy, muy famosa es el ciclo de Krebs, donde es ácidos carboxílicos. Entonces, nosotros queremos entender cómo esas moléculas fueron evolucionando, bajo qué condiciones interaccionaron y en el mejor de los casos nos pueden dar información sobre cómo se forman estas tres componentes básicas de la vida. El siguiente paso es entender cómo estas tres componentes interaccionan entre sí y bajo qué condiciones y si hay algo que podemos llamarle como, pues, algo relacionado a la vida, ¿no? Y propiamente lo que yo hago es química prebiótica, ¿no? Que aquí hay una definición muy, muy larga, si se quiere ver así, pero a grandes rasgos lo que nosotros hacemos en el laboratorio es entender cómo se comportan diversas moléculas en ambientes que pudieron estar en la tierra primitiva o fuera de ella. Este entendimiento depende de muchas cosas, podemos estudiar su síntesis, su estabilidad, su destino, su interacción, todo en función de entender cómo pueden interaccionar estas moléculas para formar algo más complejo, ¿no? subestructuras químicas que podrían estar, aquí dice, presentes en sistemas supramoleculares que en el mejor de los casos es una célula, ¿no? Entonces, como aquí se logra ver en la imagen, tenemos tres componentes fundamentales, membranas, material genético y metabolismo, ¿no? Nosotros tratamos de entender cómo llegar a esas tres componentes y algo que me gustaría resaltar aquí es que los experimentos de química prebiótica tienen muchos años, ¿no? Tienen 70, ya ha habido muchos, muchos avances y podemos decir hoy en día que hay como tres pilares de la química prebiótica que es la síntesis de aminoácidos por la reacción de strecker, síntesis de nucleobases por la polimetización del ácido oceanídrico y la síntesis de azúcares por la reacción de formosa. Todas ellas son como piezas de un gran rompecabezas pero son fundamentales para entender cómo se podían dar los procesos. El problema de estas tres síntesis que son muy famosas y muy reconocidas es que, bueno, número uno es que parten, todas ellas parten de moléculas relativamente sencillas, por ejemplo, aquí hay un acetal leído, amoníaco y ácido oceanídrico, ¿no? Aquí también parte de ácido oceanídrico y aquí de un formal leído, que son moléculas muy simples. El problema es que para que se den este tipo de reacciones, número uno, son condiciones muy específicas, a veces necesitan concentraciones muy altas, toda, el problema es que los productos de las reacciones no son específicos, ¿no? Por ejemplo, particularmente en la reacción deformosa tienes un abanico de carbohidratos que se sintetizan y la ribosa, por ejemplo, que está en los ácidos nucleicos que conocemos, pues no es la que predomina. Entonces, si bien estas tres son los componentes fundamentales o los pilares de la química prebiótica, hay muchas dudas, porque no son, son reacciones que todavía no se convencen, ¿no? Desde el tipo de ambientes primitivos, es decir, hay muchas dudas si estas reacciones se pudieron dar en la tierra primitiva por cómo se da la síntesis. Entonces, un experimento muy, muy famoso que marcó un antes y un después en estudios de química prebiótica es el experimento de Miller-Urey, ¿no? en el 53, donde a grandes rasgos en este reactorcito él puso agua aquí y aquí hay una atmósfera de gases reducidos, ¿no? Amoníaco, metano, hidrógeno, vapor de agua y luego puso descargas eléctricas que simulaban relámpagos y básicamente lo que vio es que a medida que el experimento corría tenías como esta capita que estaba pegada en la superficie del matraz. Después con técnicas experimentales como la cromatografía analizó las muestras y vio que tenías mucho, tenías sintetizó aminoácidos, ácidos carboxílicos, ¿no? Esto fue muy importante porque demostró que si uno trata de emular las condiciones que existen en la tierra primitiva es probable que puedas interlizar moléculas que son importantes para la vida, ¿no? Actualmente, por ejemplo, aminoácidos que sabemos que son las componentes fundamentales de las proteínas, ácidos carboxílicos, que tienen su papel importante en la, en el ciclo de CLEPS, por ejemplo. Sin embargo, y esto es algo muy, muy bonito, es que este año se retomó, digamos, este experimento y lo que se hizo es tratar de entender cuál era el papel de la superficie del matraz, ¿no? Y lo que se vio es que justamente tiene un rol muy importante porque va a afectar la cantidad, la diversidad y la, y los grupos funcionales de los compuestos que se sinteticen, ¿no? Entonces, se hizo un experimento 70 años después donde básicamente se cambió el, bueno, esto es de borosilicato y ahora se hizo con teflón y otros, otros materiales y se vio que realmente este, el material tenía un papel importante, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Que los experimentos de química prebiótica se van refinando, van, no diría mejorando, simplemente vamos tomando lo que hay, ¿no? Ahora con las nuevas técnicas, con los nuevos diseños del experimento y hay una mejor comprensión de lo que ocurre en estos sistemas, ¿no? Y es básicamente lo que yo hago ahora donde si bien podemos partir de moléculas relativamente sencillas, hay un abanico de posibilidades, ¿no? Si pueden ver aquí solo hay seis moléculas, pero si las ponemos a interaccionar realmente hay muchas rutas por las cuales ellas pueden interaccionar, lo que nosotros queremos saber es bajo qué condiciones algunas de ellas van a predominar y nos pueden formar moléculas que desde nuestro punto de vista tienen importancia como antecesoras de, por ejemplo, en esta, la de mina, una base nitrogenada y cositas así que tienen repercusiones en la biología, ¿no? Entonces, el problema es cómo pasamos o cómo tener claro este caminito y bajo qué condición nos va a dar una molécula específica, ¿no? Eso naturalmente es un gran problema, pero hemos avanzado al respecto. Entonces, como les mencioné, hay un abanico de posibilidades. Por ejemplo, esto es algo muy, muy bonito donde sabemos que, por ejemplo, el DNA, el RNA comparten cinco bases nitrogenadas, pero si uno ve la química que hay detrás de esos y la síntesis que se da, hay muchas, muchas posibilidades, ¿no? Lo que uno tiene que hacer es entender por qué unas predominaron sobre otras, bajo qué condiciones unas terminan de ser más reactivas o más estables, y si dan cuenta de todo este abanico de posibilidades, todavía nos quedan bastantes, ¿no? Que es justamente lo que nosotros como científicos tenemos que ver, por qué unas predominaron sobre otras y por qué al final el RNA o el DNA, solo quedarán cinco. Y bueno, también respecto al RNA, actualmente, o bueno, de un tiempo para acá, se ha resaltado que no se tuvo que haber formado directamente, sino que hay más bien precursores químicos que en algún momento se fueron refinando, fueron evolucionando hasta llegar al RNA. ¿Cómo se dieron estas transiciones? Aún no es claro. Estamos analizando bajo qué condiciones se pueden formar y actualmente lo que yo estudio es el proto-RNA, ¿no? ¿Cómo formas estos antecesores químicos? Si se quiere llamar así, ¿cómo vas pasando de un esqueleto a otro hasta por, en el mejor de los casos, entender cómo se forma el RNA? Entonces, lo que quiero que quede claro hasta ahorita o si he sido claro es que hay un abanico de posibilidades, hay muchas moléculas, muchos ambientes y uno trata de crear una línea de evidencia científica de cómo se fueron dando estos pasos. Por ejemplo, uno, un gran problema, hay muchos problemas en origen de la vida y uno es la condensación de aminoácidos que, como dije, son importantes para formar proteínas. El gran problema es que para pegar aminoácidos, es decir, ir formando cadenitas, es muy difícil, ¿no? Sobre todo en medio de acuosos porque es termodinámica y cinéticamente desfavorable. Aquí hay un ejemplo. Si yo pongo dos aminoácidos a reaccionar, lo que va a pasar es que tengo muchos caminos químicos, ¿no? Se pueden dar polímeros lineales que serían similares a las proteínas o protoproteínas, pero también nos pueden formar compuestos cíclicos. Y justamente los rendimientos en las reacciones es que estos compuestos químicos son, digo, compuestos cíclicos son mucho más favorables. Entonces, tenemos que entender cómo haces que domine esta reacción sobre esta reacción y se logre polimerizar, ¿no? Entonces, actualmente, ¿qué es los estudios de origen de la vida? Los estudios de origen de la vida es un, es una, pues, un área de investigación multidisciplinaria donde muchas, muchas ciencias están, pues, compartiendo conocimiento y avanzando, ¿no? Biología, química, geología, física, astronomía, y todas van a converger en esto, ¿no? qué es la vida, pero si se dan cuenta cada una tiene como una pregunta muy específica y si se dan cuenta esto es del 2020, ¿no? Es relativamente reciente y todos estamos tratando de aportar nuestro organito de arena en cuestiones de origen de la vida. Naturalmente, entre mejor sea el, pues, cómo compartimos nuestros hallazgos y el conocimiento científico entre las distintas áreas va a mejorar, ¿no? También se dan cuenta hay filosofía, informática, matemáticas, entonces, aquí hay cabida para toda la ciencia porque justamente es un problema tan complejo que necesita toda la ciencia posible, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos ahora? Hay nuevas perspectivas, cómo se hacen los experimentos, bueno, el origen de la vida actualmente se entiende como un área donde se trata de hacer experimentos, ¿no? Estos experimentos tienen distintos nombres, se llama química de interferencia, química estocástica, química de sistema o algunos lo llaman un reactor químico global, ¿no? Pero a grandes rasgos lo que buscamos ahora es pasar de experimentos, por ejemplo, el de Miller, ¿no? Donde puso moléculas relativamente sencillas y en condiciones específicas en un matraz y las hizo reaccionar a un reactorcito, digamos, donde se busque entender más cómo se da la interacción entre moléculas, cómo evoluciona en ciertas condiciones, cuál es el aporte de condiciones físico-químicas muy específicas. Y, bueno, esto, ahora la idea que predomina es la química de sistemas, es decir, que nosotros, digamos, en una hojita tratamos de meter muchas moléculas orgánicas, definimos las condiciones físico-químicas y geoquímicas que predominan y entendemos cómo evoluciona este sistema, ¿no? Las redes moleculares actualmente, pues, se propone que pueden tener una mayor selección y potencial co-evolutivo químico. Esto puede sonar muy, no sé si suene complicado, pero aquí hay un ejemplo muy bonito que es lo que, el último artículo que salió de mi actual asesora, donde se busca hacer un sistema con multicomponentes, les decía algo que simule de mejor manera lo que pudo haber existido y de mejor manera entre comillas lo que pudo haber existido en la tierra primitiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una hojita, si se quiere ver así, pones aminoácidos, pones nucleótidos de RNA o ARN, pones un mineral y le agregas sal. Entonces, que bueno, son condiciones que pudieron estar en la tierra primitiva y lo que ellos demostraron es que pueden existir procesos de polimerización de mononucleótidos en estas condiciones, ¿no? Esto es muy importante porque sabemos que los polímeros son cruciales, ¿no? En la biología, como son las proteínas, los ácidos nucleicos, entre otros. Entonces, esto es un experimento muy bonito que más adelante voy a tratar de irlo separando en cómo se hace de un principio hasta tener una idea como esta, pero a grandes rasgos esto es lo que se hace, ¿no? Experimentos relativamente complejos donde se trata de poner diversos variables y entender cómo evoluciona el sistema. Entonces, hay un, actualmente hay una línea de investigación muy bonita que es estudiar el sinergismo y mutualismo como en su momento se habla en biología, pero en este caso desde la parte química, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es probable que la interacción entre diversas moléculas orgánicas puedan ayudar no solo a reducir las tasas de degradación sino también promover reacciones o el plegado o la solubilidad o catálisis, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo pongo en un ambiente diversos factores tal vez pueda llegar a entender cómo interaccionan esas moléculas, esos parámetros y me pueda dar cosas representativas que tienen que ver con la antesala del origen de la vida, ¿no? Protocélela, ribosomas, etcétera. Entonces, yo no sé si esto hasta ahorita les suene muy, muy raro o muy loco, pero eso sí se puede hacer en el laboratorio, ¿no? Y es lo que les voy a explicar ahora que yo estoy haciendo, bueno, estaba limpiando mi mesía de trabajo, pero esto sí se puede hacer en el laboratorio y les voy a dar un panorama de cómo yo hago, cómo hacemos los experimentos en el área. Entonces, algo es, algo fundamental en cuestiones de química prebiótica y origen de la vida es que son estudios sistemáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitas ir paso a paso para tener un planteamiento del problema bien claro y ver a dónde vas, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva hay seis puntos básicos que tiene que tener todo el experimento de química prebiótica y el número uno es determinar un escenario geológico y químico, ¿no? después entender si hay disponibilidad de materia prima en esos escenarios para llevar a cabo reacciones, es decir, síntesis de moléculas orgánicas, cómo se comportan esas moléculas en esos sistemas, bajo qué condiciones y luego qué pasa con ella. Y si todo este camino de evidencia nos puede dar complejidad molecular. Entonces, en lo que resta de la presentación voy a hablar sobre estos puntitos para que quede más o menos claro. Entonces, en su momento les enseñé cuál era lo que imaginábamos, ¿no? De la tierra primitiva y esta bola de fuego o, bueno, bola de magma que tenía ahí como ambientes muy específicos. Actualmente, por evidencia indirecta, ya sea por minerales o isotopía, etcétera, sabemos que ¿qué? Que el planeta fue relativamente habitable después tan solo cien millones de años después de que se formó. ¿Qué quiere decir que puedo ser habitable? Bueno, que ya tenía una atmósfera que es bastante diferente a lo que actualmente sabemos. Bueno, la actual atmósfera tiene oxígeno y nitrógeno y gases traza, pero en su momento la atmósfera tenía agua, nitrógeno, metano, CO2, etcétera, ¿no? Tenía una composición diferente. En consecuencia, tenía un ciclo diferente en interacción océano-atmósfera, incluso tierra que estaba gobernado por el CO2. También se propone, todavía no es claro, que ya existían como los primeros continentes. No sabemos con certeza en qué momento de aparición, pero bueno, hay alguna evidencia que sugiere que ya había continentes o protocontinentes y que tal vez ya existía algo similar a lo que conocemos como la tectónica de placas. También ya existían océanos provenientes del aporte no solo del desgazamiento del interior de la Tierra, sino que también ya había por cometas, meteoritas que llegaban a la Tierra, entonces ya pensamos que ya había océanos y en consecuencia esta interacción entre océano, atmósfera y tierra nos da pie a pensar que ya había una actividad hidrotermal, que más adelante voy a hacer énfasis en eso, y es lo que yo me he dedicado en toda mi investigación, la actividad hidrotermal. Entonces, si se dan cuenta, nosotros tenemos este abanico de parámetros que pudieron gobernar la Tierra Primitiva, pero todavía no sabemos en dónde podemos decir que se originó la vida, pero sí que más o menos podemos plantear experimentos que consideren todas estas condiciones, ¿no? Entonces, ¿cómo imaginamos algunas personas que pudo ser la Tierra Primitiva? Pues la realidad es que ya no se piensa que era esa bola incandescente, ¿no? Aquí me gustaría aclarar que esto es solo una propuesta, es una hipótesis, nunca vamos tener toda la certeza, pero ahora se piensa que la Tierra en su momento ya tenía, al principio ya tenía grandes extensiones de algo similar a protocontinentes, tenía una temperatura relativamente baja, entre 50 a 70 grados centígrados, había bastante agua, se piensa que el volumen de los océanos era el doble del actual, había eventos tectónicos que nos producían como volcanes o sistemas hidrotermales, ¿no? Entonces, esto es como las condiciones que tratamos de simular, naturalmente hay muchas propuestas y todas son válidas, entonces depende de lo que estés atacando y en consecuencia aquí me gustaría recalcar que sabemos que la Tierra es muy dinámica, ¿no? Actualmente pues vivimos temblores, esto que pasó en la explosión de un volcán submarino, pues esto también existe en la Tierra primitiva, ¿no? Y tal vez en mayor medida. Eso que nos quiere decir que habían muchos ambientes primitivos, ¿qué entendemos por un sistema o un ambiente primitivo? Son todos esos lugares donde tienes estas tres componentes básicas, es decir, que puedes tener una síntesis continua de moléculas orgánicas, disponibilidad de energía, ya sea térmica, ya sea por decamiento de isótopos o producto de la interacción de roca caliente con agua y que tengas un medio de reacción, normalmente es el agua, pero pueden ser otros, ¿no? Entonces, como se puede ver en esta imagen, realmente hay muchas posibilidades de ambientes primitivos, pueden ser en la superficie donde, pues, ocurren muchas interacciones océano, atmósfera y tierra o puede ser debajo del océano donde hay actividad hidrotermal, pueden ser en estas barreras, ¿no? Como en la playa, imaginemos, ¿no? Hay ciclos de secado, hay mareas, entonces, todo esto es importante, cada uno de ellos tendrá sus particularidades, pero lo que podemos pensar es que había muchos, muchos ambientes primitivos y nosotros en el laboratorio tratamos de retomar algunos de ellos, entender bien sus condiciones y tratarlas de llevar al laboratorio. Entonces, algo con lo que yo me he dedicado mucho son los sistemas hidrotermales, como les dije a grandes rasgos, son producto de la interacción de océano con roca. Entonces, este es un video donde hay muchos sistemas hidrotermales en la Tierra, muchos, muchos, tal vez en otros sistemas planetarios o en otros planetas y si se dan cuenta, por ejemplo, básicamente es que tenemos el océano que tiene una composición distinta, una temperatura distinta, un pH y tenemos estos sistemas hidrotermales. Estas estructuras que vemos es producto de la precipitación de fluidos hidrotermales que salen muy calientes del interior de la Tierra pero que van enriquecidos en minerales. Al entrar en shock térmico con el océano que está súper frío que es como 3 grados centígrados, precipitan estos minerales y van formando estas estructuras que llamamos chimeneas hidrotermales. Aquí me gustaría aclarar que estas chimeneas o estos sistemas son muy variados, depende de muchas condiciones y no es posible generalizar sus condiciones. Realmente cada sistema tiene sus particularidades y bueno, aquí se ven que por ejemplo, este sistema está casi 1500 metros debajo de la superficie de la Tierra. Entonces, son sistemas extremos en el sentido que tienen muchas altas presiones, altas temperaturas, diversos valores de pH, pero de nueva cuenta, cada uno tiene sus particularidades y es lo que yo he estudiado a lo largo de mi formación, por ejemplo, aquí, pues no sé si notaron, el otro era como negrito, aquí es blanco y eso depende de las condiciones que existen en ese sistema. Bueno, aquí se ven cangrejitos, pero recordemos que nosotros estamos tratando de simular estas condiciones antes del origen de la vida, entonces, nosotros pensamos que estos sistemas también pudieron existir hace cuatro mil, cacho, millones, mil millones de años y pues no había estos cangrejitos, había otras cosas, pero bueno, actualmente esto se ve, este video es del 2000, me parece, y bueno, esto es lo que hacemos, ¿cómo lo hacemos? Va a ser la siguiente parte de la charla, pero estos son los sistemas que tratamos de emular en el laboratorio o es la idea. entonces, hay dos grandes tipos de sistemas, sistemas hidrotermales, submarinos y subaéreos. Aquí en un artículo que publicamos es que estos sistemas al ser tan dinámicos van a tener muchas particularidades, por ejemplo, pueden tener muchos minerales, pueden tener gradientes de temperatura, de pH, gases disueltos, metales y procesos geológicos muy particulares como la serpentinización que a grandes rasgos es la interacción de agua caliente con roca, en particular olivina y te va a producir no solo, bueno, te produce gas como, bueno, hidrógeno molecular y te libera mucha temperatura, mucho calor. Entonces, esto es solo una de las particularidades que podemos encontrar. Este, por ejemplo, es un sistema hidrotermal submarino, subaéreo, perdón, que es como en Yellowstone, ¿no? También en cada uno de ellos hay parámetros muy específicos. Aquí podemos encontrar estos ciclos de estacionales de secado y mojado donde, pues, llueve, a veces seca y esto es muy positivo para que se den cierto tipo de reacciones. También tenemos el aporte de agua meteórica, básicamente es el agua de lluvia. Podemos tener estas, pues, charquito, ¿no? Que en su momento Darwin también propuso. La realidad, y quiero que se queden con esta idea, es que todos los sistemas tienen ciertas particularidades y los experimentos que tratamos de emular van a estar enfocados en algunas de ellas, ¿no? Y tomar en la medida de lo posible la mayor cantidad de las mismas. Entonces, algo que creo que he hecho mucho énfasis es que estos sistemas son muy, muy dinámicos, ¿no? Y de eso depende cómo vas a plantear el experimento, es decir, es cuestión de escalas, es decir, si tú quieres plantear un experimento que se dé en la cercanía de la chimenea sidroterramales, pues tienes que tomar las condiciones que se dan aquí. Si quieres o buscas emular algunas de las condiciones que existen a su alrededor, pues vas a tener que tomar otras características, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta el dinamismo de los sistemas y bajo qué condiciones y con qué criterio vas a tomar las condiciones experimentales que quieres emular, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, no sé si ha sido muy pesado, pero ya llegando a la última parte es cómo hacemos estos experimentos. Yo, a lo largo de mi carrera, he tratado de entender cómo se da la interacción de minerales y moléculas orgánicas, ¿no? La realidad es que estas interacciones son muy variadas, ya que los minerales pueden actuar como moldes, como recipientes, como catalizadores, como agentes, como pueden favorecer ciertas reacciones o como agentes concentradores. Hay tantas posibilidades que es necesario tener bien delimitado dónde va a ir tu experimento y cuáles son las pretensiones o el alcance de los mismos, ¿no? Yo, a lo largo de mi carrera, he estudiado varias de estas interacciones en mayor o menor medida. ¿Por qué es importante esto? Porque actualmente se sabe que los minerales, muchos de ellos pudieron estar presentes en la tierra primitiva y como pudieron ver aquí, pues están en los sistemas hidrotermales, ¿no? Entonces, lo que hacemos, digamos, o lo que yo hago a grandes rasgos es entender cómo pasas de moléculas sencillas, entender procesos de síntesis, de descomposición con el aporte de energía en presencia de minerales y cómo vas formando moléculas más complejas, ¿no? Obviamente todo esto depende de muchas condiciones en particularidad, pero lo importante es eso, ¿no? Entender la interacción minerales con moléculas orgánicas. Ahora bien, ¿cómo hago eso? Pues, como les dije, depende de las condiciones fisicoquímicas, ¿no? Esta es una imagen muy representativa donde, por ejemplo, tenemos aminoácidos y aquí hay minerales, ¿no? Lo que quiero que vean aquí es que dependiendo, por ejemplo, el pH del medio es súper crucial porque va a decirnos cómo está cargada nuestra molécula orgánica y cómo está cargada nuestro mineral. Dependiendo cómo esté cargado, va a haber la posibilidad de que ellos interaccionen. Entonces, por eso es tan importante delimitar las condiciones del sistema, entender cómo se comportan cada uno de los parámetros y ver qué interacciones futuras se pueden dar, ¿no? Entonces, por ejemplo, a lo largo de mis estudios doctorales, yo lo que hice es entender cómo evolucionaba una molécula relativamente sencilla que es el ácido oceanídrico y bajo qué condiciones iba viajando, digamos, en un sistema, qué procesos experimentaba y qué moléculas me podía dar, ¿no? Cada uno de estos dos pasos es un experimento distinto, pero todo, todo siempre desde la misma perspectiva, ¿no? De evolución química, química prebiótica, origen de la vida. Entonces, a grandes rasgos lo que yo tomé fue una molécula muy sencilla de tres átomos como es el ácido oceanídrico, pero muy reactiva, ¿no? Por este, pues es un nitrilo. Entonces, se sabe que esta molécula bajo ciertas condiciones te puede dar un espectro de moléculas orgánicas que tienen, pues son importantes para la biología, ¿no? Amino ácidos, purinas, primilinas, ácidos carboxílicos, agentes condensantes como la urea, entre otros. Entonces, yo y, pues, el grupo de trabajo, mi asesora, mis compañeros, tratamos de entender cómo evolucionaba esta molécula en nuestro ambiente. Y bueno, aquí les van a unos experimentos de cómo se da en esto, ¿no? El primer paso es que básicamente yo calenté esta molécula, tratando de simular un, este modelo experimental que es esta molécula, concentración de tal cantidad, cierta temperatura, ciertos pH, y en presencia de un, este, la, de un mineral. Entonces, lo que hicimos es calentarlo y ver cuál era el aporte del mineral, cuál era el aporte del pH, y lo que vimos es que el pH es súper importante y también el mineral. ¿Por qué? Porque va a depender qué reacción domina. Entonces, se pueden dar cuenta aquí, al menos es muy visual, que a pH ácidos como 2, que es muy ácido, lo que predomina es la hidrólisis de esta molécula y nos forma ácido fórmico. Que entonces se ve aquí transparente, ¿no? Pero si cambiamos el pH y le agregamos también mineral, se dan cuenta, pues tenemos un resultado completamente distinto, donde básicamente es la polimerización de esta molécula y diversas moléculas orgánicas, ¿no? También el papel del mineral resulta importante porque en pH ácido nos favorece la hidrólisis de esta molécula y en pH básico tiene el efecto adverso, ¿no? De igual manera, bueno, como les mencioné aquí, dependiendo de los valores de pH y de las condiciones del medio, esta molécula se puede transformar en algo que conocemos como polímeros de ácido cianídrico. Estos son importantes no solo en cuestiones de origen de la vida, sino también en ciencia de materiales, en química de superficie. ¿Por qué? Porque como se pueden dar cuenta en esta imagen hay muchos polímeros de ácido cianídrico, cada uno se sintetiza bajo ciertas condiciones y va a tener propiedades estructurales y físico-químicas muy diferentes, por tanto, es necesario hacer una caracterización de los mismos y entender su papel, al menos en mi caso, en origen de la vida. Entonces, por ejemplo, lo que hice es tratar de simular un sistema hidrotermal alcalino con cierto mineral, con serpentinita, y entender la polimerización de esta molécula a cierta temperatura. Entonces, básicamente, calenté esta molécula, después me forman los polímeros y yo le ponía un mineral, entonces caracterizaba estas muestras donde aquí se ve negro, pero básicamente esto es el mineral recubierto del polímero que simula lo que podría haber ocurrido en un sistema hidrotermal. Entonces, aquí no me voy a meter mucho en esto, pero lo que quiero que vean es que hay muchas técnicas de caracterización para entender estos materiales, esto es termogravimetría de grandes rasgos acoplado con cierto tipo de detector, pero nosotros calentamos esta muestra y vamos viendo que va liberando ciertas moléculas orgánicas, ¿no? Esto, ¿qué quiere decir? Que si uno imagina cómo emular esto en la naturaleza, pues básicamente es una roca que estaba en un sistema hidrotermal recubierta de este polímero y se va calentando, porque justamente está interaccionando con el interior de la tierra. Entonces, estos procesos se pueden simular en el laboratorio y es básicamente lo que vemos aquí, que a ciertas temperaturas se ven cierto tipo de moléculas orgánicas que pueden tener repercusiones en estudios de origen de la vida. Entonces, algo muy bonito que salió de estos experimentos es que a partir de una molécula muy sencilla y entendiendo el papel de diversos parámetros geoquímicos como es el agua, minerales, temperatura, pH, en ausencia de oxígeno, podemos formar muchas moléculas orgánicas, ¿no? Lo que se hizo a grandes rasgos en este experimento es tratar esta muestra bajo ciertas condiciones de hidrólisis, es decir, que la rompimos, ya sea hidrólisis ácido o hidrólisis básica, y lo que entendimos es cómo se forman todas estas moléculas orgánicas, lo cual es muy bonito porque si se dan cuenta pasamos de una molécula muy sencilla de tres átomos y esta molécula bajo ciertas condiciones nos permite formar todas estas que como se dan cuenta todas tienen repercusiones o pueden ser precursores químicos de cosas que importan en la biología, ¿no? aminoácidos, ácidos carboxílicos, purinas, pirimidinas, ácidos grasos. Entonces, esto también, por ejemplo, pues el siguiente paso es tomar alguna de estas moléculas, ver qué pasa con ella, bajo qué condiciones y lo que yo hice es tomar esas unas moléculas, ponerlas en interacción con aminoácidos en reactores, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un reactor de alta presión y alta temperatura donde yo metía mi muestra, ahí se alcanza a apreciar, bueno, esto es la temperatura en gigapascales, esto está muy caliente, entonces yo metía mis muestras aquí, veía cómo evolucionaban, después las analizaban, ¿no? También utilizaba estos reactores donde calentaba las muestras a distintas temperaturas, a distintos gradientes y veía cómo evolucionaban. Entonces, por ejemplo, algo que he estudiado es polimerización de aminoácidos donde intento o intentamos entender la interacción de minerales con aminoácidos, esto es un difractorama, pero a grandes rasgos lo que nos muestra es bajo qué concentración, bajo qué relación entre minerales y mineral podemos entender la interacción de los mismos, ¿no? O sea, aquí hay unas cosas que se llaman picos de Brax, pero lo que nos dice es que cuál es la concentración idónea de entre aminoácidos y mineral, ¿no? Y eso nos va a permitir hacer experimentos después. Por ejemplo, yo lo que hice es un sistema hidrotermal, epitermal, básicamente es en la superficie con depósitos de sílica, que es un mineral que puede estar en la superficie en la tierra primitiva, pHs muy específicos y un sistema mixto. Entonces, básicamente lo que hicimos es calentar el sistema y ver cómo evolucionaba. Entonces, estos piquitos que se ven aquí a grandes rasgos nos dicen que podemos condensar aminoácidos. eso en pocas palabras es que podemos pegar aminoácidos e ir formando cadenetas que pueden ser vistas como protoproteínas. Naturalmente, las condiciones en que se den estas reacciones dependen mucho de los parámetros, pero fue un experimento muy bonito y nos permitió entender ese tipo de reacciones. Y finalmente, otra cosa que hacemos también mucho en el laboratorio yo he hecho es entender el papel de iones disueltos en el proceso de interacción de aminoácidos con moléculas, digo, de moléculas orgánicas con minerales. ¿Por qué? Pues porque los océanos en la tierra primitiva no eran agua pura, no eran agua destilada, realmente como nosotros ahora vamos al mar y si tomamos agua pues está salada. Eso también era el pasado. Pero tenemos que tener modelos donde qué tipo de sales tenían, qué tipo de concentración, bueno, qué concentración había y cómo influían estas sales en los procesos de interacción de moléculas orgánicas con minerales. Entonces, por ejemplo, aquí es una imagen de un modelo computacional que hicimos en donde tienes esta estructura mineral y tienes adenina. Entonces, lo pones a correr al modelo y te dice cómo puede interaccionar bajo ciertas condiciones. Pero si luego añades el parámetro de iones disueltos ves que la interacción orgánico-mineral no es la misma, ¿no? Y eso también tiene pues lo hicimos a nivel experimental y a grandes rasgos se está curvando que nos dice es que en presencia de sales el proceso de absorción disminuye y por tanto afecta, ¿no? la interacción orgánico-mineral. Esto es lo que se hace en el laboratorio. También algo que hacemos es, por ejemplo, esto lo dice en el doctorado también que fue entender cómo interaccionan las sales, aminoácidos y un mineral. Entonces, se dan cuenta aquí afectaba el proceso de absorción, ¿no? Realmente lo disminuía, pero en otras condiciones con moléculas específicas, minerales específicos, realmente podemos ver, por ejemplo, en esta gráfica que aquí es hydrotrauma water model, que es un sistema, un modelo de agua hidrotermal que planteamos a ciertos, a cierto pH, es que el proceso de absorción o la cantidad de aminoácido que se absorbe es mucho mayor comparado con los otros modelos. Entonces, aquí lo que nos sugiere es que las sales o los iones disueltos en estas condiciones tienen un papel importante, ¿no? En el proceso de absorción. Entonces, lo que quiero que se queden hasta aquí es que hay muchos experimentos, hay experimentos muy variados, depende de las condiciones, las extrapolaciones de los resultados dependen también de muchas condiciones, pero todos aquí ayudan a aportar, ¿no? Algo que en el origen de la vida. Y bueno, finalmente lo que yo estoy haciendo ahora, lo que me dedico en el postdoc, es entender mutualismo entre moléculas orgánicas, es decir, cómo una molécula se puede ayudar de otra para formar o para formar compuestos más complejos, ¿no? Bajo qué condiciones. En mi caso, ahora lo que le estamos apuntando es cómo formar proto-RNA o moléculas más sencillas que el RNA y bajo qué condiciones. Obviamente esto no es tan sencillo, pero es lo que tenemos en mente. Hay muchas preguntas, pero pienso que se vienen grandes cosas. Y bueno, aquí no sé si lo que comenté realmente es muy específico, pero en un esfuerzo para que todo este conocimiento tenga cabida para otras generaciones y personas que no están familiarizadas mucho con el tema. Hemos hecho mucha divulgación científica, en particular gracias a Planetendo por apoyar estos proyectos. Entonces, pueden darle una vista al blog que tenemos del laboratorio al origen de la vida. Acaba de salir también un artículo de divulgación con otros compañeros que escribimos en la Dirección General de Divulgación de las Ciencias de la Unión. Entonces, si les interesa pueden echarle un ojo. También tenemos un podcast donde hacemos entrevistas de distintos experimentos. Quiero recalcar aquí que esto que yo hago que es interacción de moléculas orgánicas con minerales es solo una parte de todo el abanico de posibilidades. Hay muchos compañeros, muchas compañeras que hacen otro tipo de investigación, otros modelos de laboratorio y ahí pueden escucharlo en el podcast. Entonces, me gustaría terminar con esta frase de Leslie Orgel que fue uno de los grandes mentes en este campo que dice que cualquiera que piense que conoce la solución a este problema de los orígenes de la vida está engañado, pero cualquiera que piense que este es un problema que no se puede resolver también se engaña. Entonces, todos los días hay nueva investigación en el área, todos los días aportamos nuestro granito de arena en esto que conocemos como química prebiótica y yo no me atrevería a decir si estamos cerca o lejos de descubrir el origen de la vida. Lo que yo pienso y que es cierto y me queda claro es que todos los días se va avanzando en hacer una hipótesis más robusta de los caminos que pudo experimentar la materia para llegar a moléculas más complejas que en el mejor de los casos podrían emular algo que conocemos como célula, ¿no? Eso está todavía lejos pero sí que se sigue avanzando todos los días se crea nuevo conocimiento científico y se va mejorando entonces espero se queden con estas ideas y pues si tienen preguntas bienvenidos y pues gracias por su tiempo y por escucharme en esta en esta casiva. Muy bien, muy bien, muchas gracias doctor. Pues felicidades, ha sido un gusto escuchar este trabajo tan completo, complejo y como bien dices aún lejano de resolver muchas dudas pero cada día acercándonos más, ¿no? Gracias a trabajos como el de ustedes acercándonos más a la solución del problema. por aquí tengo una pregunta de parte de Lisbeth Brito bueno, en realidad son una serie de preguntas también los exhorta quien guste escribir sus preguntas vía Zoom adelante en el chat y aquí por Facebook Lisbeth Brito te dice muchas felicidades de Saúl es un gran trabajo tengo algunas preguntas número uno ¿cuáles han sido los principales retos que encuentran al momento de hacer los experimentos? Siguiente pregunta ¿de qué depende que existan diferentes tipos de ventilas? y tercera ¿de qué manera se ha tratado de explicar la predominancia de ciertas moléculas? a ver si podemos sintetizar esas tres preguntas para darle oportunidad a alguien más Sí gracias Lisbeth por tus preguntas son muy buenas muy interesantes y bueno el problema cuando uno plantea experimentos y trata de emular algunas de las condiciones que existieron en la tierra primitiva es justamente que hay muchos parámetros hay muchas variables y eso no es fácil hacerlo en el laboratorio en particular por ejemplo yo que trabajo con sistemas hidrotermales hay muchas variables por ejemplo pH, minerales presión temperatura temperatura un medio de reacción el agua moléculas entonces ¿cómo meter todo eso en un experimento y no perderse en el camino es un problema? también no se trata de meter solo moléculas o parámetros en un en un matraz porque te pierdes en el camino ¿no? entonces como hay un abanico de posibilidades de reacción tienes que tener más o menos claro hacia dónde va tu reacción cuáles son las que predominan y sobre todo también técnicas analíticas ¿no? si tú metes un montón de cosas y luego las analizas te va a salir un espectro que no sabes qué es entonces tienes que mediar entre complejidad y qué variables quieres estudiar ¿no? hay veces y hay muchos experimentos muy muy puntuales donde dices sabes que yo solo quiero estudiar cómo interacciona una molécula con el mineral ya después meteré pH ya después meteré temperatura ¿no? entonces tienes que ir paso a paso la otra es ¿de qué depende que existan diversas ventilas hidrotermales? pues va a depender de la interacción roca-agua ¿no? depende de la temperatura de la el origen de la roca madre del tiempo que dure eso del mineral que componga esa roca madre entonces hay particularidades de cada sistema también de eso va a depender el pH del medio y este y o sea depende de mucho ¿y cuál era la tercera? ah bueno de las moléculas ¿no? me parece ¿o cuál era la tercera? sí sí la tercera ¿de qué manera se ha tratado de explicar la predominancia de ciertas moléculas? ah bueno también eso depende de hay muchas moléculas que pudieron tener un papel muy importante en 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 la antesala del origen de la vida pero lo que hay que tomar en cuenta aquí es en qué condiciones se pueden sintetizar y si esas condiciones son plausibles ¿no? desde la parte de química prebiótica luego cómo favorece cierto tipo de reacciones y que una molécula predomine sobre otra luego que esas moléculas sean estables ¿no? de nada sirve que la sintetice si se va a destruir en el medio entonces tienes que tener muchos muchos factores ahí en la cabeza pero por ejemplo el ácido cianílico que es una molécula que yo he trabajado mucho es que es pequeña y se sintetiza de manera muy fácil es muy reactiva y puede transformarse en condiciones pues que son ad hoc con lo que conocemos de la tierra primitiva ¿no? pues sí depende de muchas cosas yo creo que contestaría así pero gracias por tus preguntas perfecto perfecto pues mira a ver si si hay tiempo porque no veo otras preguntas por aquí si me permites hacerte una muy tal vez puede sonar muy este muy vaga pero a ver todo este contexto en el que te estás manejando pues es la biología terrestre ¿no? pero todos estos trabajos que han hecho y los resultados que han tenido y en general la discusión sobre la que están ¿cómo entra en el contexto de la biología fuera de este de este planeta? digamos toda la geología espacial ¿apunta hacia algún lado? ¿están discutiendo algo sobre eso? ¿hay nuevos descubrimientos? ¿o creen que los van a tener? Sí es una pregunta muy bonita porque a ver los estudios de química prebiótica han evolucionado en el sentido de que al principio decimos ¿sabes qué? hay aminoácidos hay ácidos carboxílicos porque lo vemos en la biología ¿no? hoy pero actualmente hay como nuevas líneas de investigación nuevas panoramas donde te dice que tal vez puede haber precursores químicos que en su momento resultaron importantes y por X o Y razón se seleccionaron que esos precursores al final terminaron siendo RNA o DNA o ácidos nucleicos depende bajo qué condiciones ¿no? y también algo que me gustaría resaltar con esto que mencionas es que los estudios de origen de la vida están dentro de otra área de investigación muy grande que se llama astrobiología que eso estudia el pasado presente y futuro de la vida en el universo entonces todos estos experimentos sí que se pueden extrapolar a otros sistemas planetarios por ejemplo toda investigación ayuda a delimitar qué se está buscando en Marte bajo qué condiciones podemos encontrar ciertas moléculas orgánicas entonces la realidad es que sí se puede extrapolar todo esto y se va trabajando sobre la marcha yo pienso que en la próxima década va a haber muy buenos descubrimientos y vamos a tener una mejor comprensión perfecto muchas gracias Saúl a ver habrá un espacio para una pregunta más creo que Adriana Espino quiere participar vamos a sí solamente es más un comentario que una pregunta muchísimas gracias Saúl por la la charla estuvo muy entretenida comenzaste tus aportaciones diciendo que ojalá que no nos decepcionáramos por mi parte te puedo decir que no no estoy nada decepcionada de tu línea de investigación me parece sumamente interesante lo que trabajas y la verdad es que creo que viene como un tema muy pertinente en la actualidad para el centro de geosciencias en donde se están comenzando a explorar estas interacciones microbio mineral tú lo que estás haciendo es plantearnos esta perspectiva desde la desde lo que estudiar lo que sucedió en el pasado que nos ha permitido tener vida en este planeta sin embargo hoy en el centro de geosciencias estamos empezando una línea de investigación para conocer las interacciones microbio mineral pero para entender cómo podemos aprovechar esas interacciones para por ejemplo para temas de bioremediación para temas de por ejemplo captura de CO2 en reservorios geológicos otro tipo de interacciones por ejemplo para remediación en jales mineros entonces se ha estado empezando a generar este interés reciente en el centro de geosciencias y me gustaría saber simplemente tu opinión sobre la aplicación que tienen tus estudios sobre la la química prebiótica quizás para poder trabajar en estos estudios prospectivos para utilizar estas interacciones microbio mineral en este tipo de de procesos de digamos de en torno a la geomicrobiología si esa pregunta también es muy interesante porque muchas veces me he cuestionado de qué sirve lo que hago o lo que hacemos en esta área que puede sonar así como muy mágica o no sé de origen de la vida pero la realidad es que sí tiene aplicaciones esto que mencionabas de pues cómo interaccionan los minerales con con ciertos organismos también o sea al final si uno lo ve burdamente objetivamente lo que al menos lo que yo hago es química de superficies yo quiero entender cómo una molécula va a reaccionar o interaccionar con un mineral y qué me da eso puede ayudar a remediación puede ayudar a crear nuevos déme un segundo perdón perdón estamos en reparaciones perdón retomando esto la cosa es que tiene aplicaciones en química de superficies porque al final nos interesa cómo interaccionan las moléculas orgánicas con minerales también esto que mencioné en algún momento ¿no? de que la ciencia de los polímeros estos polímeros al menos los de ácido oceanídrico en este año salió un artículo muy bonito que menciona que puede tener aplicaciones como en ¿cómo se llama? en la biología por ejemplo favorecer interacción con huesos por ejemplo se ha hecho investigación o como catalizadores en superficie hay mucha mucha investigación al respecto y si esto que mencioné pues es importante ¿no? esta investigación al final es ciencia básica y va más allá de origen de la vida seguimos trabajando en las aplicaciones y sin lugar a dudas pues en algún momento puede coincidir tanto la investigación que tú realizas con esto que hacemos ¿no? que al final es la importancia de ciencia básica que se puede aplicar para muchas cosas muchas gracias Ari por tu pregunta perfecto perfecto muchas gracias doctor Villafaña ha sido un placer le extenderemos su constancia estaremos en contacto y de nuevo agradecemos y apreciamos mucho este tema tan interesante y ojalá nos volvamos a poner en contacto pronto ¿no? en siguientes actividades de difusión de la ciencia tan interesante como esta hay unas citas de facebook que puse en el chat ya 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 se leyó la del facebook César sí este perdón decía doctor aquí muchas gracias por abrir estos espacios muchas gracias a las personas que que estuvieron escuchándonos y al final pues me gustaría que se lleven eso a casa ¿no? que esto es una línea de investigación al final si les interesa ahí les recomendé unas cosas de divulgación y la ciencia funciona ¿no? nosotros tratamos de generar conocimiento de cuestiones de origen de la vida pero esperemos que también todo esto pues genere o favorezca ¿no? al desarrollo de la humanidad ¿no? que mejore esto que estamos atravesando ¿no? en algún momento ya lo escucharán en el podcast todo esto también tiene que ver con la pandemia con los virus y todo lo que estamos viviendo entonces crean en la ciencia funciona y estamos haciendo buenas cosas en México ¿no? entonces gracias por por la oportunidad Jaime y cuídense mucho y esperemos coincidir también pronto gracias hasta luego bye bye